¡Qué lindo se baila nuestro Chacatán! Con los grandes músicos Rubén Ramos Ruy Edadirre Carlin Gutiérrez Siempre Con la agrupación ¡Pan! ¡Aquí! Y contigo Rebeca Torres Pasión por lo nuestro Así, así mamachita ¡Ale! Te marchaste, me dejaste solita Sin tu cariño Te marchaste, me dejaste solita Sin tu cariño ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué creías? Que lloraría por tu amor ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué creías? Que lloraría por tu amor Pisa con la punta? Pisa con la punta, dale con el taco Pisa con la punta, dale con el taco Chata, chata Tranquila mi santiagera Mejor dale con el taco lo más Porque con la punta, con la puntita vengo yo ¡Claro! 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 Un cariño Un cariño para la familia ¡Claro! Un cariño Un cariño Un cariño Un cariño ¡Claro! Un cariño 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 ¡Juancaio! ¡Ayacucho! Así, 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 yo misma soy Dulce Rebelo del Perú. Ya escucharon, ya escucharon, solamente para los solteros, muchachos, ¡apunten la placa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!